Esta semana vamos a estar revisando algo que, según yo, ya no íbamos a hacer en el canal. Consolas de emulación. ¿Y por qué? Porque hay una muy especial. El Ambernick RG405M. No son vídeos que funcionaran muy bien. Cuando me contactaron para ver si quería hacer la reseña, obviamente les tenía que decir que sí. Y la verdad, qué bueno, porque es una grata sorpresa. Veamos por qué. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Esta consola Ambernick RG405M nos la envió Lit NXT, un distribuidor en línea con bastantes buenos precios, el cual nos está dando además descuentos adicionales para todos los suscriptores del canal. Si te interesa, puedes ver la clave en la descripción. Aquí tenemos la caja del RG405M de Ambernick. La verdad, típica caja de Ambernick con la imagen de la consola al frente. Y mucho más porque esta vez es mucho más delgada. La abrimos para encontrar, primero que nada, obviamente, la consola. Viene en una bandeja de plástico, cubierta con una bolsa suave y con la típica esponja para proteger la pantalla. Un empaque muy común de Ambernick, bastante bien. Adicionales tenemos la mic en la pantalla con su kit de instalación, el manual en inglés y en chino atrás y con muy poca información, la verdad, aunque realmente no hace falta. Y esta pequeña cajita con un cable USB-A a USB-C. Y algo más de lo que no me percaté es que viene con una micro SD SD, nada más ni nada menos que 128 GB. Ahí te vemos por qué. El diseño es el típico diseño que tenemos de consola horizontal, en especial que ya lo hemos visto varias veces con un Ambernick. Pero la verdad es que se ve bastante bien, en especial porque toda la carcasa está hecha de aluminio. De la lado izquierdo tiene la primera palanca analógica y el D-pad y un botón que sirve de home y para regresar en Android. De la lado derecho tenemos los botones frontales que vienen esta vez en acomodo tipo switch, ya normal de ellos, e incluso también los colores del Famicom. Y bueno, tenemos la segunda palanca analógica y los botones de Select y Start. Por arriba tenemos los típicos botones L1, R1, L2 y R2, que esta vez vienen en este esquema como encimado, que aunque parece un poquito raro, en general se tocan bastante bien. Tienen bastante buen tacto. De micro switch, algo típico de Ambernick. También tenemos una salida de aire, un LED que sirve para indicar la carga, obviamente con el USB-C de carga y de conexión, el control de volumen y el botón de encendido. Por atrás no hay mucho que ver, más que el logotipo de Ambernick con todos los detritos típicos incluidos, y que tiene dos gomas de agarre que la verdad en mi posición ni siquiera las toco. Lo más importante es que podemos ver la textura del aluminio, que se ve bastante bien, les quedó bastante bien el diseño. Por abajo tenemos las bocinas estéreo, el conector de 3.5 para audífonos y el puerto para la microSD, que no hace tanto falta porque en este caso es una consola Android y viene ya con 128 GB de almacenamiento interno, que la verdad en la mayoría de los casos es más que suficiente. También tiene 4 GB de RAM DDR4 y una de las mejoras más importantes es el nuevo chip que tiene incluido. Es un Unisoc Tiger y tiene dos cores A75, básicamente de alto performance, y 6 A55, que son los normales. Pero lo más importante es que utiliza gráficos Mali-G52 con dos cores, lo cual le ayuda muchísimo y es bastante competente como lo vamos a ver en las pruebas, en especial porque ya soporta Vulkan. En cuestión de tamaño, aquí lo hemos comparado con el Nintendo Switch, con el Steam Deck, y con el PS Vita. La pantalla es de 4 pulgadas, de 640 x 480 píxeles de resolución, Touch, que la verdad suena poca, pero yo creo que es una buena elección para las consolas que puede emular. La verdad es que así no tiene que esforzarse y al ser más cuadrada, se adapta ahora sí que de manera más correcta a las consolas, las cuales realmente no eran HD y apenas algunos juegos empezaban a tener formato wide. Se siente un poco atenuada en cuestión de colores, pero el brillo sube bastante, y creo que es algo importante porque la puedes utilizar en ambientes ahora sí que con muy poca luz, o subirla al máximo y usarla a la luz del día. La pila es de 4,500 mAh y nos duró más o menos entre 6 y 7 horas de juego. Y una de las cosas más importantes es que, como es Android, simplemente la puedes suspender y regresar a tu juego sin ningún problema. Otro punto importante es que esta vez viene con Android 12, y la verdad bastante mejor. Ambranik ha mejorado mucho, incluso ya tiene actualizaciones automáticas online. Tiene opciones para cambiar el acomodo de los botones frontales, entre modo Nintendo o modo Xbox. La única diferencia es que no se cambian físicamente. También tiene un modo de overclocker, pero la verdad en nuestras pruebas no hizo mucha diferencia. También tienes la opción para grabar la pantalla, lo cual se agradece bastante. Y tiene dos modos gráficos, básicamente el modo Android normal, pero tiene también un modo adicional de juego, el cual básicamente es como una interfaz de emulación donde puedes escoger la consola, escoger el juego y ponerte a jugar. Y aunque tal vez el Android se vea un poquito chistoso, principalmente las letras, por la resolución de la pantalla, la verdad es que funcionó perfecto en todo momento. Nunca nos dio problemas. Pero lo más importante es que viene con todos los emuladores que vas a necesitar de todas las consolas que puede ejecutar y viene optimizado para sacarle el mayor provecho a la consola. Empezamos las pruebas con el Gamepad Tester y aunque parecería que los botones ahí están invertidos, el detalle es que tiene esos dos modos, los cuales ayudan a tener ahora sí que el modo Nintendo y el modo Xbox, y funciona bastante bien. En general los botones son muy típicos de Abernick, se sienten bien, tienen bastante traslado y simplemente funcionan, que es lo importante. En ningún momento nos dieron problemas. Los botones superiores también funcionan perfecto, obviamente no tenemos analógicos, estos utilizan microswitch y la verdad es que se sienten bastante bien al presionarlos, como te lo esperas con una consola de este tipo. Para probar el D-pad utilizamos primero el típico Street Fighter y ver que tan bien funcionan las pruebas de secuencia. La verdad es que Abernick ha mejorado bastante este D-pad, aunque físicamente sigue pareciendo el mismo, tiene ese pivote alto y demasiada altura al presionarlos, sin embargo han mejorado bastante las membranas y ahora hacer las secuencias funciona perfecto. No tuvimos problema en generar ninguno de los poderes especiales en Street Fighter. Como podemos ver en Contra 3, ese problema de mezcla de direcciones que tenían antes, sigue estando ahí, pero no es tan exagerado, no es tan accidental como en este. La verdad, han ido depurando poco a poco este D-pad y por fin puedo considerar que está 100% usable. Mucho mejor que los D-pad en los dispositivos Abernick que ya habíamos probado. Ahora pasemos a las palancas porque hay algo aquí que Abernick quiere presumir mucho. En este incluyeron palancas magnéticas. Digo, son las típicas palancas que hemos visto, son tipo Switch. Se ven muy chiquitas y están rescindidas sobre el hoyo de la carcasa. Ahora sí que le da más portabilidad sin que se dañe tanto la palanca. Tienen todo el juego que necesitas. Al ser magnéticas ya no vas a tener esos problemas de drift y en teoría tienen una mucho mejor calibración, pero veamos si es verdad. Sí, empiezan a reaccionar desde muy abajo. Tienen todo el traslado. Donde sí vemos un problema es aquí. Ningún tipo de redondeo. No entiendo por qué no quieren hacer eso. La verdad es algo necesario y esto en juegos como Nintendo 64 nos va a afectar. Ahora sí que típico problema de Abernick que no lo han solucionado. Nada de redondeo las palancas. Y qué lástima porque sí, en la parte de suavidad definitivamente son buenas palancas. Mínimo de suena muerta abajo y mínimo de suena muerta arriba. Pero el hecho de que mandes a una esquina y te dé casi valores al 100% es absurdo. Esto no es una palanca ideal para juegos retro. Como te puedes imaginar, cualquier consola más vieja de 32 bits la va a correr a la perfección. Básicamente lo que quieras. Nintendo, Super Nintendo, Sega, Sega Genesis, Game Boy, Game Boy Advance, MAME. Muchísimas de las consolas, MAME. En esa parte no vas a tener ningún problema. Viene principalmente con RetroArch y va a ser más que suficiente para correr todas esas consolas. Y pasando a la primera generación de 3D, que incluye el Nintendo 64, Playstation 1 y Saturn, la verdad bastante bien. Digo, como te puedes imaginar, Nintendo 64 ya es una consola muy dominada. Funciona a la perfección y ahora sí que el único detalle que nos podemos quejar es de esas palancas mal calibradas. Por otro lado, el Playstation 1 también. No vas a tener ningún problema corriendo básicamente toda la librería. Sega Saturn suele ser la oveja negra de esta generación porque es mucho más complicado emularla. Sin embargo, esta consola también tiene suficiente poder para emularla sin problema. Probamos con varios juegos, principalmente con Knights y Perfecto. 60 frames por segundo, sin frameskip, todo en orden. Dreamcast también a la perfección. Aunque sea una consola más nueva que el Saturn, parece broma pero es más fácil de emular. Y en esta consola la emula sin problemas. También sin frameskips a resolución original como te lo esperas, sin ninguna sorpresa. También corre PSP a la perfección. Probamos con Grand Theft Auto Vice City Stories y con el típico God of War. Y el funcionamiento, perfecto. Sin alentamientos, eso sí, en resolución original. Pero la verdad, bastante bien para el tamaño de la pantalla que estamos usando. Ahora vamos a poner las cosas un poquito más difíciles. Empezar con consolas más avanzadas. Primero tenemos el Gamecube que, como ya saben, lo utilizamos con Dolphin. Y vienen dos versiones instaladas. Dolphin MMJ2 y Dolphin normal. Empezamos con el típico Super Mario Sunshine. Y bueno, la verdad es que no podemos esperar mucho. Bueno, por lo que es un juego realmente de nivel medio, no tan avanzado como Mario Sunshine, tampoco corre. Y empieza a dar la idea de cuáles son las limitaciones de este aparato, ¿no? Está bien para todas las consolas debajo de estas. Sin embargo, esta y seguramente PlayStation 2 no van a ser su mero mole. Aunque estoy seguro que habrá juegos que sí corren a la perfección. Ahora estamos con Wind Waker. Corre bastante mejor que Mario, aunque de todos modos estamos hablando de que no es la velocidad completa. Pero en general corre entre 24 y 25 promedio. Que es mucho más de lo que me esperaba. Juegos más sencillos como Beautiful Joe no van a tener problemas de jugar básicamente a full speed. Obviamente son juegos mucho menos complicados y no son el estándar en esta consola. Realmente son las excepciones. Pero puedes saber que va a haber juegos que sí vas a poder jugar a full speed. Lo último que nos faltaría será probar Wii. Y la verdad es que yo veo complicado que vaya a correr de una manera aceptable. Tal vez algunos juegos de WiiWare no esperes mucho con esta consola. Bueno, solo para confirmar, aquí tenemos Tetsunoko contra Capcom. Y sí, definitivamente no lo corre. Igual, con Wii seguramente va a haber juegos muy sencillos que tal vez puedas correr bien. No esperes mucho. Son consolas que están fuera del alcance de este aparato. Aunque nos podemos hacer idea en base a lo anterior de cómo va a correr el PlayStation 2. Pues no vamos a dejarlo de probar. Y tenemos aquí God of War y definitivamente. La verdad es que corre bastante mejor de lo que me esperaría. Pero sí, no está corriendo a 100% de velocidad. Creo que dice algo así como 17 frames por segundo. Pero sí, básicamente PlayStation, Gamecube y obviamente no hay ningún otro emulador de esa generación para Android. Fuera del alcance de esta pequeña consola. Otra consola que teníamos que probar obviamente era el DS. La verdad es que corre bastante mejor de lo que me esperaba. Estamos hablando de una configuración óptima porque no tenemos esa segunda pantalla. Pero la verdad en los juegos como por ejemplo Mario Kart que utilizan una pantalla como principal. Y la puedes poner en pantalla completa, la verdad mucho más que suficiente. El nivel performance completamente jugable. Y bueno, probando ahora el hermano mayor, el 3DS. La historia es un poquito diferente. Definitivamente aquí sí nos falta poder. Hay juegos mucho más sencillos en los cuales tal vez los vas a poder correr. Pero por ejemplo estamos viendo Mario Kart 7. Que sí es un juego de 3D. Pero no es tan demandante. Y está corriendo a menos de la mitad de la velocidad. Y principalmente en el 3DS eso afecta muchísimo el sonido. El cual hace que suene espantoso. Algo que también nos tenemos que acordar es que es un dispositivo Android. Y eso significa que podemos jugar casi cualquier juego que corra en Android. Obviamente dependerá mucho del nivel de gráficos que necesitan. Por ejemplo, olvídate de Fortnite. Pero juegos como este, Ross Rally 3. Que tienen varios niveles y que se pueden ajustar muy bien. Funcionan a la perfección. Ahora estamos en Call of Duty. Y vamos a probar dos cosas. Primero qué tan bien corre. Y luego, ¿qué tal funciona su mapeador? Ya no entiendo nada. No tengo idea de dónde está la palanca. No tengo idea de qué significa eso. No tengo idea de qué significa esto. No tengo idea de dónde está la palanca en sí. Bueno, la verdad es que no puedo considerar más que esto de un fracaso muy mal explicado. No se ve la palanca. Es un problema solucionado. No veo por qué hacerlo tan complicado. Y va a ser grande para checar que sí, definitivamente puedes jugar Call of Duty. O seguramente, tal vez si bajamos Mantis podemos hacer que funcione el mapeador. Lo importante es que a nivel performance, igual. Es un juego súper optimizado y no hay duda que lo puedes jugar con este aparato. Bueno, otro detalle que me percaté es que R1 y R2, para variar, los tienen más mapeados. Básicamente, cometieron el error de no mapearlo a dos funciones que puedes tener. Que es acelerador o R1 o R2. Lo podemos ver perfectamente en el Gamepad Tester. Solamente aparece como R2 y R2. Y eso hace que juegos de carreras, como por ejemplo Rush Rally, tengan problemas, básicamente. Y eso nos está evitando jugar bien en Gamepad. Qué lástima, porque ya viene con Wi-Fi 5, lo cual es significativa en el performance que tiene para Cloud. Un pequeño grave error, otra vez, a nivel control por parte de Ambernek. Pero bueno, en cuestión de precio y competencia, hay más poderosas, obviamente más caras. Y hay muchísimas más, con menos poder, pero obviamente más baratas. Y como siempre, también está la opción de un teléfono con control. Lo cual pierde bastante la portabilidad de estos dispositivos. Este Ambernek 405M se me ha hecho por mucho de las mejores consolas que he probado. Tal vez no es tan barata, pero tiene un muy buen nivel de procesador, RAM y almacenamiento interno, además de que funciona en Android. Lo cual es una excelente oferta si lo que estás buscando son las consolas que puede correr. Sí, tal vez no llegue a Gamecube y a PlayStation 2, sin embargo, no creo que sea la idea. Con su pantalla más cuadrada, creo que está más enfocado en consolas un poquito más viejas. Y cualquier cosa más viejita que Gamecube y PlayStation 2, lo va a correr a la perfección. Si quieres ver las reseñas de otras consolas que hemos probado, escoge cualquiera de estos dos videos. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda Juegos Retro, tecnología moderna, de cero a tech.